SER PODCAST Hace casi seis años la vida se paró en París y prácticamente en toda Europa cuando varios terroristas entraron con armas largas en la Sala Bataclan y provocaron una auténtica masacre. Pero atención que viene Ángel Barceló, Servicios Informativos, Cadena SER con una última hora. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Una última hora que habla de un tiroteo en París, en la terraza de un restaurante. Se habla de cuatro muertos, al menos cuatro cuerpos en el suelo, pero que simultáneamente al tiroteo se han escuchado tres explosiones muy potentes. Desde momenta es la única que wusste. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Como me exprime, los ataques terroristas de una amplia sin precedentes están en la aglomeración parisiana. ¡Duece explosión en el Estado de Francia! ¡Duece explosión! ¡Curé! ¡Curé! Hay varias dizenas de muertes. Hay muchas maldades. Es una horror. ¡Duece explosión en el Estado de Francia! Está acusado de ser autor material de los hechos. Los demás autores materiales murieron o desaparecieron. Se prevé que el juicio dure unos nueve meses y en este proceso parte de las víctimas y sus familiares van a sentarse, van a contar todo lo que vivieron directamente o no y hacerlo, si quieren, delante de los verdugos de sus familiares. Porque el objetivo es recoger el testimonio imprescindible de quien ha perdido a un ser querido o de quien ha esquivado la bala de un terrorista y hacerlo mirándoles a los ojos, con todo lo que eso significa. En definitiva, se trata de escuchar a las víctimas, escuchar a las personas sobre las que con el paso del tiempo recaen los hechos, los terribles recuerdos, pero sobre todo el inmenso dolor, la enorme herida que causa una pérdida en estas circunstancias. Una de las personas que ha podido mirar cara a cara a los implicados es Cristina Garrido. Ella es la madre de Juan Alberto González Garrido. Es el único español que fue asesinado aquella noche en aquellos terribles atentados del 13 de noviembre y esta semana, el miércoles, estuvo declarando durante una hora en el juicio. Cristina Garrido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está siguiendo el juicio? Bueno, pues estoy asistiendo estos días que he venido desde Madrid para escuchar en directo los testimonios de las víctimas, de los familiares y ver el horror que fue esa noche. Escuchar y contar, porque usted ha comparecido esta semana en el juicio. Bueno, pero mi testimonio fue como madre para que los terroristas, sobre todo, pues vieran el dolor que sufre la familia cuando hacen estos atentados tan poco entendibles. Ellos estaban allí, estaban escuchándole a usted. ¿Qué les dijo? ¿A ellos directamente? Pues les dije que eran unos cobardes que mataron a Juan Alberto porque le dispararon por la espalda y porque solamente se valen de armas y solamente crean destrucción y muerte. Sin las armas no son nada. Son asesinos, simplemente. ¿Usted les veía a ellos cuando les decía esto? Sí, los tenía a mi derecha. ¿Y ellos qué hacían? Están en los boxes. Bueno, ellos, indiferentes. No se alteran para nada. Ellos están ahí, indiferentes. ¿Ni un atesbo de arrepentimiento? No, no, en absoluto. En absoluto. Ellos no... El primer día dijo Salán Aderlan, que era miembro del Estado Islámico, pues se siente orgulloso de pertenecer al Estado Islámico. Luego le da igual lo que escuche. Ellos no muestran ningún arrepentimiento. Y esa reivindicación que hizo Salán Aderlan de pertenecer al Estado Islámico en una actitud muy desafiante, muy fría, totalmente fría, que le produjeron esas palabras, esa actitud a usted. Bueno, pues una actitud que después de estar cinco años el juez de instrucción intentando que hablara y que dijera algo, no ha hablado y que el primer día que viene a la corte se levante para decir eso, pues... Yo es que ya desde ese momento no... No le daría oportunidad más de hablar. Si ya... Él ya se ha declarado miembro del Estado Islámico, pues ya... Ya se ha declarado. Me produjo, pues la misma repulsa que me produce ahora mismo. Es que para mí es asesino. Usted nos ha contado que su hijo murió de un disparo por la espalda. Es lo poco que sabe de la muerte de su hijo, del asesinato de su hijo. Sí, sí, porque... A él no le tuvieron que hacer la autopsia y fue lo único que consta en su informe médico. Y no se... Me dijeron que tuvo una... Pregunté este tipo de arma, como era una carlánico, me dijeron que produce una muerte rápida. Me lo tengo que creer para... Para evitar... Pensar lo que pienso, si sufrió, cuánto pudo tardar en morir desde que le dispararon, si fue consciente de lo que estaba sucediendo. Son preguntas que solamente me las puede responder Juan Alberto. Y no está para decirme la respuesta, porque nadie me las puede responder. Los médicos me dijeron que esas armas producen una muerte instantánea. Entonces, te tienes que agarrar a eso. Juan Alberto estaba en Bataclan con su mujer, con la que se había casado hace nada. Ella se había casado el 18 de julio. Se había casado. Que es muy poquito antes de la tragedia, unos meses antes. Recién casado, sí. Llevan cuatro meses casado. ¿Y ella salió ilesa? Sí. Estaban con un amigo, un compañero de trabajo de Juan Alberto y de su mujer. Y ella salió, afortunadamente, ella salió ilesa. ¿Y qué le ha podido contar ella de lo que pasó allí dentro? Es que no he querido hablar con ella, porque ella salió muy tocada psicológicamente. Yo, al principio, tampoco estaba preparada para hablar de esto y no le quiero remover para que no vuelva a tener problemas. Entonces, bueno, con ella, sinceramente, no he hablado de lo que pudo suceder en la sala. Y de lo que está escuchando al resto de las víctimas ahora en el juicio, usted está empezando a atar cabos de cómo sucedió todo, de cosas que no conocía, de lo que pasó allí dentro. Sí, porque, bueno, pues, por lo que están contando, fue todo muy rápido. Entraron, dispararon. La gente, los que pudieron escapar, escaparon. Aunque la sala era realmente pequeña, cuando yo la vi. Y la gente empezaron a disparar, se tiraron al suelo y empezaron a herir y a fallecer la gente. Entonces, la posición que yo vi que tenía Juan Alberto dentro de la sala, pues las fotos, bueno, la gente joven de seguida empieza a subir fotos al Facebook. Sé dónde estaba Juan Alberto y ahora he visto en la posición que falleció. Entonces, creo que estaba oyendo. Porque no es la misma posición que tenía cuando estaba en la fotografía. Y había mucha gente para andar moviéndote, estaba la sala llena. Y él estaba en la fosa y se ve perfectamente en la foto. Lo identifican bastantes fotos. Entonces, luego, cuando he visto, que eso lo he visto ahora aquí, en una imagen que han puesto, pues no coincide la posición de la foto en vida con la posición del cuerpo fallecido. Yo sé que hay algo que le perturba a usted especialmente. Y es que, según han ido contando algunas víctimas, cuando sonaban los teléfonos móviles y los terroristas estaban allí. Habían matado ya mucha gente. Pero sonaban los teléfonos móviles y esos sonidos captaban su atención. Iban allí y remataban a esas personas. Y yo sé que a usted le perturba la idea de pensar que en el momento en el que usted empezó a llamar, eso pudiera haber puesto en peligro a su hijo. Es que yo no sabía que Juan Alberto estaba en la sala Bataclan. Yo había hablado con él a las 5 de la tarde y me dijo que iba a un concierto, pero no me dijo a dónde iba. Entonces, yo le llamé para ver si estaba en otro sitio, escuchando música en otro sitio. Que era lo que yo pensaba, es que yo no conocía la sala Bataclan. Entonces, claro, cuando me han comentado que el sonido de los teléfonos llamaba la atención, pues ahora le llamé muchísimas veces, intentando que me diera respuesta a él y a mi nuera. Y llamé, llamé y no me... El teléfono, claro, daba señal, pero no me contestaba. Ahora, no sé si lo tenía en silencio o lo tendría abierto, porque casi nunca lo ponía en silencio. Pero, claro, no sabía que estaba ahí y por eso le llamaba. Cristina, hábleme del juicio. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está sucediendo dentro de esa sala? Bueno, ahora mismo lo que están... En estas dos semanas que yo estoy aquí, lo que estoy escuchando son los testimonios de las personas que... Los primeros días han sido las personas que estaban en la sala y que han resultado o bien ilesas, o que han sido los rehenes, que han resultado heridas. Y los testimonios de estos últimos días de las familias de fallecidos, más que de personas sobrevivientes. Y el tribunal es bastante respetuoso, deja espacio para hablar a todas las víctimas, cada una el espacio que considera oportuno. Ellos no cortan en ningún momento. Y si tienen alguna duda, bueno, pero han sido dudas de... Sobre todo a las personas que estaban ahí en la sala, pues, que indicaran la posición que tenían y por dónde huyeron o cómo se pudieron proteger, pero no le han hecho ninguna pregunta, ningún otro tipo de pregunta. Solamente, pues, los que dicen que huyeron, los que dicen que se escondieron, pues, en un plano que ponen que digan más o menos la zona para ir clarificando ello. Será su idea. ¿Qué esperan ustedes de este juicio? No, no, no nos preguntan. ¿De este juicio qué espero? Bueno, el juicio reponerme no me va a reponer nada, porque Juan Alberto no me lo devuelven cuando dicen la sentencia. Espero que sean justos y apliquen la justicia y condenen a los acusados en función de la atrocidad que han cometido y que cumplan cadena. La condena que la pongan, que la cumplan íntegramente. Otra cosa no puedo esperar. Aquellos días en Francia y en media Europa había un nivel de alerta terrorista bastante alto después del atentado en Charlie Hebdo. Por lo que están escuchando en el juicio, ¿cree que algo se hizo mal? Bueno, yo lo planteé en mi testimonio. No entiendo, después de Charlie Hebdo y el supermercado Kassel y los pequeños incidentes que tuvieron, que estando Bataclan amenazada y estando el grupo que actuaba también con amenaza, no hubieran previsto que podía pasar algo, estando el país en alerta terrorista. No lo entiendo. Y no entiendo que no actuaran antes las fuerzas del orden. Entonces algún responsable de la seguridad tendrá alguna que responder de esa responsabilidad que tenía en su puesto. No sé si lo harán o no lo harán. Juan Alberto vivía allí en París. Es ingeniero industrial, trabajaba en una empresa nuclear. Sí, él era ingeniero industrial eléctrico y trabajaba en el departamento nuclear de Electricité de Francia. Llevaba ya cinco años. Empezó en Marsella, de Marsella a Burdeo, y es que su objetivo era vivir en París. Y aquí llevaba ya dos años trabajando. ¿Y era feliz allí? No, era completamente feliz. Es que Juan Alberto ya de por sí era una persona feliz. Y vivir en París era lo que él se había propuesto desde pequeño. Entonces el trabajo que tenía le encantaba. Llevaba un proyecto que estaba haciendo en Londres. Y era completamente feliz. Era recién casado, vivía bien. Tenía muchos amigos, le gustaba compartir. Y siempre ha sido un niño feliz. Usted tiene otra hija que ha estado con usted esta semana cuando usted ha comparecido allí en el juicio y ha estado apoyándole hasta el punto de que no le quitó la mano del hombro en la casi hora entera que usted compareciendo ante el tribunal. Estaba allí su hija a su lado con su mano apoyada en su hombro. Sí. Es que... Bueno, sin ella no podría seguir. Ella es la que... la que tira de mí. Sin ella no... no podría. Es que Juan Alberto y mi hija Cristina eran mis motores y ahora... Bueno, la relación que él ya tenía con su hermano era muy especial. Y... y ella pues se ha quedado de testigo de su hermano. Y sin ella no... no avanzaría. ¿Cree que llegará a perdonar en algún momento, Cristina? A los asesinos en la vida. No los perdonaré nunca. Para mí el juicio tendrá sentido cuando no salgan de prisión. No los perdonaré. Lo dije desde el primer momento que me falta Juan Alberto. No los voy a perdonar nunca. Es que... ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. No... no se equivocaron. Ellos... tú puedes perdonar a una persona que te haga una cosa leve, pero es que lo que han hecho ha sido cruel y sin sentido. Juan Alberto fue solamente a escuchar un concierto de música. y lo asesinaron. Si no, eso no... no omite perdón. Y no los voy a perdonar nunca. Es que... vivan en la cárcel hasta que se mueran. No tienen derecho a estar en libertad. Cristina Garrido. Esa es mi opinión. Otra cosa es lo que dice a mí en el juez. Cristina Garrido. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Gracias a usted. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Cristina es una de las centenares de víctimas que se han presentado como parte civil en este juicio y de hecho hay casi 2.000 personas que figuran como parte afectada. Es un juicio tremendo, no solo por su carga emocional sino por la pura logística. Hay que trasladar a los presos, hay que hacer audiencias personalizadas. Sara Canales, corresponsal de la SER en París. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú llevas allí desde que comenzó el juicio. La propia Cristina nos decía que había aprendido cosas de los testimonios de otras víctimas que ahora sabe mejor qué es lo que pasó. ¿Qué has podido recoger tú? ¿Qué has visto en las caras incluso de los que se subían al estrado? Bueno, pues en sus caras básicamente lo que ves es mucho dolor. Cada testimonio es una historia, una familia, una reconstrucción de los hechos de lo que ocurrió aquella noche y en la mayoría de casos testimonios con todo tipo de detalles. Por ejemplo, un policía hace unas semanas explicaba que hasta que no llegó a casa aquella noche no se dio cuenta de que tenía trozos de carne en el pelo, por ejemplo. Luego recordemos también que aquellos ataques empezaron en el estadio de Francia, luego continuaron por las terrazas en el centro de París, pero bueno, en el estadio de Francia empezó con la detonación de tres kamikazes y allí murió un hombre. Hubo también decenas de heridos, pero bueno, la hija de este fallecido, el primero de los 131 muertos, fue de las primeras en testificar y por ejemplo explicaba que se sentía un poco olvidada, ¿no? Porque se habla mucho, mucho, mucho de las víctimas de la Salabata Clan y luego llama la atención también el hecho de que sean víctimas bastante jóvenes, muchos padres que han perdido a hijos y a la mayoría además les une, bueno, pues la pasión por la música, al final el peor de los ataques fue en aquel concierto de rock y lo que impacta sobre todo es, bueno, pues cómo el atentado ha cambiado la vida de la gente. Es aquí donde ves realmente el impacto de aquel atentado, ¿no? Que es aún mayor de lo que nos podríamos imaginar. Hablamos de dolor, pero también de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión, gente que después de aquello ya no va en metro o no se va de cena con los amigos, personas que se alteran con un mínimo ruido en la calle y, bueno, en definitiva, pues muchos cuentan que para ellos el testificar y el asistir a las audiencias forma parte de este proceso de duelo. Que es el caso de Cristina. Tú también has estado siguiendo su testimonio, es impresionante la fuerza que muestra subiéndose ahí y dirigiéndose a los terroristas. Pues sí, la verdad es que es inevitable preguntarse de dónde saca esta fuerza. Yo lo estuve siguiendo ahí desde la sala de prensa del tribunal. La verdad es que conocí a Cristina un poco antes de arrancar el juicio a través de una asociación de apoyo para las víctimas. Ya entonces ella me explicaba que su testimonio era un día que llevaba tiempo esperando y la verdad es que fue una declaración muy clara, muy dura, muy emotiva. Duró casi una hora. A su izquierda tenía un tradutor, a su derecha estaba su hija que la apoyaban en todo momento y nada más empezar se dirigió a los terroristas pero mayoritariamente habló de su hijo, de Juan Alberto y sobre todo de aquella noche, desde la última llamada por teléfono, antes del concierto, las últimas palabras que se intercambiaron, él le dijo un te quiero mamá y ella le contestó un te quiero tesoro, todo esto lo transmitía. También explicó el momento en el que se entera de que hay un atentado, su viaje hacia París para localizar a su hijo Juan Alberto. Recorriendo todos los hospitales. Exacto, todos, todos, estuvo un día sin poder localizarle y al final vuelve a casa al cabo de 10 días, imaginaros, 10 días para poder repatriar a Juan Alberto y hacer el funeral y bueno. Los testimonios además, por cierto, no se pueden grabar ni difundir tampoco, hay que estar dentro de la sala de audiencias o en la sala de prensa del tribunal y sí que es cierto que durante su declaración percibí que impresionó, por cómo se expresó, también por aportar la perspectiva de una extranjera. Por ejemplo, ayer, el día después de su declaración, ayer jueves, una chica joven del equipo que gestiona la organización de este juicio fue expresamente a buscar a Cristina entre la gente para entregarle una rosa, le dijo que le había impresionado mucho su testimonio una rosa que luego Cristina me contó que la iría a llevar a la sala Bataclan donde hay una placa en memoria de las víctimas y algunos medios franceses también han publicado su historia estos días. ¿Cómo está viviendo Francia el juicio? Pues se sigue con mucha atención, ¿no? Los principales medios hacen seguimiento a diario sobre el proceso, hay periodistas que hacen, bueno, publican hilos en Twitter con el minuto a minuto de quienes declaran cada día, cada día hay información y más allá del juicio el ataque pues traumatizó en general a los franceses. Todos aquí recuerdan qué hacían aquel viernes, cómo vivieron lo que sucedió salvando las distancias un poco pero para ellos es su 11 de septiembre, ¿no? Y ahora pues estamos en un momento bastante emotivo del juicio al ser el turno de las víctimas, supervivientes, pero bueno, el calendario irá evolucionando en un mes aproximadamente veremos testificar al entonces presidente François Hollande, a varios responsables políticos y a partir de enero si el calendario se respeta será el turno de los imputados. Entiendo que en un juicio de estas dimensiones habrá cosas, Sara, realmente llamativas. ¿Tú qué ves en los pasillos, en los corrillos que se forman, por ejemplo, entre periodistas? ¿Qué ves allí? Pues una de las cosas que más me impresiona es el servicio de apoyo psicológico. Hay un grupo de gente, están en un banco cerca de la sala de audiencias, llevan un peto rosa y básicamente pues su función es esta, la de ayudar a cualquier persona que lo necesite en algún momento dado y hablamos de víctimas y familiares pero también es un servicio del cual se pueden beneficiar pues abogados también o periodistas, hay abogados muy jóvenes que nunca han estado en un juicio de estas dimensiones también. Y luego los testigos también tienen dos tipos de acreditación, una verde y una roja. La verde significa que están dispuestos a ser entrevistados por los medios y la roja significa lo contrario. De este modo también pues los periodistas evitamos un poco incordiar a quien no quiera hablar. Luego también te das cuenta que entre muchas víctimas cuando estás por ahí por los pasillos dentro del tribunal se ha generado un vínculo, la mayoría se conocen, se apoyan, están pendientes unos de otros. Cristina por ejemplo estos días me ha hablado de Nancy que es una madre chilena que también perdió a su hija y con quien ha forjado una relación y se apoyan también mutuamente. Y luego lo que es muy llamativo es el Palacio de Justicia y toda la estructura como decías, el reto logístico que se ha habilitado para el juicio. El Palacio de por sí ya impresiona es de la época medieval allí por ejemplo fue donde encarcelaron a la reina María Antonieta antes de ser ejecutada en la guillotina es pura historia pero para este juicio en el interior han construido una sala de audiencias gigantesca hablamos de 500 metros cuadrados muy moderna contrasta mucho con el Palacio y luego hay un pasillo blindado que conecta el tribunal con el exterior del Palacio Es por donde meten a los terroristas cada día Exacto, cada día no se les puede ver también hay madera es imposible ver el interior de este pasillo y por aquí cada mañana pues trasladan a los 14 terroristas Sara Canal es corresponsal de la SER en París la persona que está siguiendo este macrojuicio juicio histórico para la cadena SER gracias Sara A vosotros un abrazo Suscríbete a Hora 25 Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias.